Los actos culturales de este 2013, todo lo que ha sucedido en la provincia, apuntamos algo más para finalizar el año. Este domingo 29 de diciembre en San Cebrián de Castro nos espera un concierto de villancicos tradicionales a cargo del grupo folk Abrojo. Llegan desde Laguna de Duero, pero nos van a sorprender con el directo que nos tienen preparado para este domingo. Nos acompaña esta noche en nuestro plató uno de sus componentes, Pedro Fraile, que nos va a contar todos los detalles de esta cita a la que no podemos faltar. Muy buenas Pedro. Muy buenas. Cuéntanos, tenéis el grupo folk Abrojo, tiene tres discos grabados, me contabas que hace muy poquito acabáis de dar un concierto que lo hacéis todos los años en Laguna de Duero, con villancicos tradicionales, y supongo que parte de ese repertorio os lo traéis este año a San Cebrián de Castro. Sí, prácticamente es el mismo, es un concierto que lleva por título con sencillos presentes y hemos querido meter villancicos que vamos recuperando poco a poco, poniéndoles nuestra música con dulzaina, con laud, guitarra, entonces lo que queremos un poco es recuperar este tipo de villancicos que lamentablemente no es que tengan mucha difusión a nivel de los medios de comunicación y con estos conciertos lo que intentamos es que este tipo de villancico tradicional no se pierda. ¿Que son villancicos que recogéis de la gente que se cantaban aquí en Castilla y León? Sí, bueno, nosotros la verdad es que no hacemos trabajo de campo, entre otras cosas, porque somos ocho componentes y cada uno tenemos nuestro trabajo, no vivimos de esto, pero lo que sí que hacemos es recoger de los cancioneros, un cancionero, por ejemplo, que vosotros conocéis muy bien aquí en Zamora, como es el de Miguel Manzano, bueno, pues hay algunos villancicos que están recogidos de ahí, lo que pasa que nosotros, bueno, pues le adaptamos un poco a nuestra manera de interpretar. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, por ejemplo? Cuéntanos alguno de los villancicos que vamos a escuchar en la febría en este domingo. Bueno, pues el primero villancico que hacemos es con sencillos presentes, que es el que da nombre al concierto, el segundo villancico es una cantiga, cantiga de Navidad, que está compuesta por el propio grupo, Abrojo, luego tenemos otro recogido en Palencia que lleva por título el Cantarico, Manolito Chiquito, Los Peces en el Río, esta de los peces en el Río, te puedo decir que el año pasado se nos ocurrió la idea de darle un poco, de hacer que la gente se moviera con nosotros e incluso hiciera gestos y tal. Entonces, bueno, la verdad es que ha sido todo un éxito y esto lo pusimos en práctica el año pasado en Laguna y este año, por petición popular, hemos tenido que volver a interpretar ese, Los Peces en el Río, con la coreografía que la propia gente que te está viendo hace. Por otra parte, quería comentarte que, bueno, este concierto, aparte de ser musical, también es un poco didáctico, porque nosotros empezamos haciendo los villancicos, pero entre villancico y villancico vamos contando un poco la historia de desde que José y María salen hacia Belén y, bueno, pues todos los problemas que allí tienen, no encuentran posada, tienen que al final parar en un establo y, bueno, pues se van intercalando con esos villancicos. A los niños les gusta mucho, porque les ves con los ojos bien abiertos, porque, bueno, pues les gusta escuchar un poco la historia. No, es una idea muy buena, porque así conocemos, los pequeños la encuentran, ¿no?, la historia de la Navidad, del por qué los reyes magos y todo lo que pasa, ¿no?, porque estamos en fiestas en estos días. Claro, ese es un poco el objetivo. Por un lado, mantienes este tipo de música tradicional y, por otro lado, pues también ayudas a que la gente, sobre todo los más pequeños, pues aprendan un poco lo que es la historia. ¿Por qué San Cebrián de Castro? ¿Os han llamado ellos a vosotros? ¿Habéis decidido veniros vosotros? Sí, la verdad es que este concierto ha salido como consecuencia de que en verano estuvimos en San Cebrián de Castro. Estuvimos presentando nuestro último disco, Entre Trigos y Pinares, es una música completamente diferente, o sea, porque es canción tradicional normal, pero se quedaron con las ganas al comentarles que teníamos villancicos tradicionales. La verdad es que tuvimos bastante éxito, porque, bueno, nos hicieron repetir tres canciones y al final les tuvimos que decir, oye, que mañana tenemos que ir a trabajar, que nos tenemos que ir. Entonces, bueno, quedaron muy... Con ganas de más. Con ganas de más. Y, bueno, pues este año se pusieron en contacto con nosotros ya desde hace tiempo y cerramos este concierto. Pedro, con sencillos presentes, así se llama el concierto, así se llama uno de los villancicos que le da nombre al concierto que vais a tener este domingo. A las cinco de la tarde, en San Cebrián de Castro, ¿dónde exactamente? En la iglesia. En la iglesia. Sí, la verdad es que yo creo que es el marco ideal para hacer este tipo de conciertos. La verdad es que muchas veces la acústica de las iglesias, al tenerlas que sonorizar, puesto que llevamos dulzainas y hay que poner todos los instrumentos un poco al mismo nivel, pues no es fácil, porque las propias bóvedas muchas veces rebotan y tal, pero, bueno, técnicamente se puede hacer y nosotros lo que hacemos siempre que hay la posibilidad y que quien nos contrata tiene la posibilidad de poderlo llevar a la iglesia, pues la verdad es que yo creo que es como anillo al dedo. Pedro, pues que vaya muchísima gente, que animamos a todos que vayan hasta San Cebrián de Castro este domingo 29 a las 5 de la tarde y que disfruten de estos viancicos tradicionales. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros y nada, esperamos, estuvimos no hace mucho tiempo aquí en Zamora Capital y vamos a ver si en un futuro no muy lejano podemos volver. Fenomenal. 결과. Raúl. Pa. Fa. Fa.